hola queridos amigos y bienvenidos a esta sección de espectáculo el día de hoy para hablarles de los protagonistas de la exitosa serie turca golden boy o una nueva vida afra sarah logu y mert ramazandemir y de lo que podría ser el término definitivo de un romance que traspasó las pantallas acabó verdaderamente el tan sonado romance entre afra y mert aunque no es la primera vez que se especula sobre el término de su inestable relación medios de prensa turcos indican que la bella afra tendría un nuevo romance lo que evidenciaría que esta vez la ruptura con mert es en serio así como el periodismo de espectáculo turco vinculó sentimentalmente a los actores protagonistas de golden boy o una nueva vida ahora anuncian el final de su relación y un posible nuevo romance para uno de los actores un conocido programa de farándula turco hizo hincapié en que afra ya tiene un nuevo amor se trataría del actor barán taja ozbeck quien fue por ella tras la fiesta matrimonial de beril posan la popular suná y erzin ariji avidín en la serie el pasado 19 de agosto es más a partir de esa noche ambos actores empezaron a seguirse en redes sociales cosa que ya no sucede entre la actriz de una nueva vida con su coprotagonista en la producción turca mert ramazán el intérprete de ferit fue abordado por un periodista de su país quien le preguntó por la ruptura con afra al respecto el actor fue muy breve en su declaración no hay nada que decir esa época ya pasó de ser cierta la ruptura definitiva como aparentemente lo es de afra sarayoglu y mert ramazán de mir ambos actores tendrán que hacer gala de su profesionalismo pues las grabaciones para la tercera temporada de golden boy o una nueva vida está a puertas de iniciarse y a estrenarse el mes de septiembre la tercera temporada en turquía actualmente mert está en bali una conocida isla indonesia donde fue visto en un club nocturno pero no solo un vídeo lo muestra con la influencer ex participante de reality shows os den yerraoglu y así queridos amigos llegamos al final de esta breve nota sobre la pareja o ex pareja del momento de la farándula turca afra sarayoglu y mert ramazán de mir nos vemos con más novedades en la próxima cita en este su canal rodolfo valentino muy agradecido con todos ustedes